hola amigos de youtube aquí su amigo cj de axi con un nuevo vídeo bueno en esta ocasión encuentro un encuentro jugando el gt by city desde andre y como pueden ver y aquí vamos a hacer la misión bombas fuera como pueden ver la tía de tommy le va a decir que lo que está sucediendo bueno voy a saltar a la cinemática debemos de ir hasta la furgoneta como ya se lo dije en mi vídeo haciendo la misión en pc vamos a manejar hasta donde está la furgoneta vamos a montarnos cuando nos salga la cinemática esperamos que se nos vaya la cinemática y lo vamos a hacer rápido lo de apiarnos deben de presionar el botón de desmontarse bueno ya a mí me salió deben de presionar desde android el botón de desmontarse se va a poner como si ustedes han querido destruir el avión pero se va a desmontar cuando se desmonten van a hacer el mismo procedimiento que ya les es que ya antes les les explica van a conducir hasta la casa de los cubanos como saben deben de matar primero a los cubanos porque si no matan a los cubanos de primero se van a poder escapar ya me metí para la casa de nuevo es la de al lado en esta en esta nos vamos a parar a cualquier por aquí y vamos a matar a los cubanos y lo matamos a todos a todos los cubanos y utilizamos las granadas o si quieren pueden usar un arma también yo en este caso utilizaré esta arma en esta ocasión utilizaré mi arma pero con esta manera van a superar la misión sencillamente como pueden ver ya he superado la misión bueno amigos de youtube espero les haya gustado si fue así suscribanse y ya saben adiós